muy buenas amiguitas y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso a roblox y en el día de hoy vamos a jugar una partidita en el anterior directo que hicimos mejoramos un poquito nuestra an 94 estamos a puntito de desbloquear esta la la val que es la que quiero la que más me interesa tener por el momento así que hoy vamos a intentar hacer hacer nuestras kills hacer nuestros hacer nuestros asesinatos y todo eso y ver qué tal se nos da la partida está por comenzar estamos en un mapa que me gusta mucho que es el mapa de hecho el primer mapa que jugamos en el directo anterior que por cierto tienen la decisión por si acudieron ya claro que si la gente y sus la gente y sus francotiradores yo nunca lo voy a entender yo nunca lo voy a entender de hecho yo nunca los voy a entender porque les encanta tanto jugar con franco no sé si es porque no quieren morir quedado ahí a ver ok muerto castoramos este punto vamos a limpiar por esta zona la uso en ráfaga principalmente porque me gusta el arma en ráfaga si es verdad que no es que me pasa hoy no hoy estoy un poco espeso no estamos mejorando la puntería y vamos a madre pero que me pasa hoy lo matamos bien ahora ya estamos que voy a decir que son las 7 de la mañana hora de puerto rico ahora mismo estoy grabando eso y me acabo de despertar acabo de acabo de despertar hace como 10 minutos atrás y ya estoy jugando así que hostia que es eso que es con que me están disparando madre del amor hermoso hostia me dieron 72 tiros hoy hoy no va a ser una partida épica como la anterior no a 3 y 1 no te creas en la otra tuvimos un poquito de suerte porque pudimos tener el control del punto rápido y tuvimos uff por ahí no me meto ni loco venga venga muere 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 bien me disparan por detrás me disparan por detrás me disparan por detrás uff que cerquita no de donde me estaban disparando ya ya la mataron perfecto vamos a echar un vistazo aquí arriba me parece por si las moscas uuuhu te vi de hecho coño pero por lo menos lo mataron algo es algo este mapa es la cuna de la cuna de los camperos prácticamente se le puede llamar así es es la cuna de los camperos de verdad madre mía como está el campero en este mapa es como sale este mapa y todo el mundo dice pues me pongo el franco y ya está así porque si yo no entiendo por qué la gente se pone el franco ya está matamos a uno hay otro más así que hay que subir mirando dónde vas vamos a capturar el punto rápidamente ok hostia quien dispara quien dispara pero mano está hay uno y no lo mata ay dios mío bendito ya se me buggeo el juego otra vez esto es un bug que me pasa a menudo y es que se pone todo como muy blanco y pierdo y como que no veo ni las balas ni si son buenos o malos y la única manera de distinguir es disparando increíble increíble vamos a ver si se arregla el bug este porque de verdad es que me pone de los nervios no sé cuánto me falta para subir de nivel pero muy poco muy poquito ya quiero ver si saco la balde una vez y por todas que la quiero para jugar ya no ahí está tiramos ahí la granadita echar un vistacito por ahí nada por acá nada por acá tiene que venir gente por este lado qué dice ay dios mío bendito tengo alguien detrás tengo alguien de frente qué está pasando aquí en este mapa por favor por qué hay tanta gente con francotirador que todo el equipo enemigo está jugando con franco la virgen mira a verá me encanta porque como la tiras con la mano derecha agrega un poco ¿no? gracias ok estos son buenos vieron el franco ¿no? lo vieron campeando ahí atrás ¿no? dios mío estoy hoy visco pero está ahí ya lo vimos y está bastante herido así que está prácticamente muerto ¿qué haces? ¿por qué me dispara? hay un franco aquí que lo vamos a acuchillar ahora no sé si podemos acuchillarlo sin que se dé cuenta porque los francos aquí quedan acuchillados jejeje y por la espalda cual rata que es y por la espalda cual rata que es porque ser acuchillado en este juego ya significa que eres el campero máximo en el campo hostia ay amigo que malo eres ay amigo que malo eres de espalda y no me matas por eso me muevo para evitar que me pasen esas cosas a ver ¿para acá? van a venir a por mí eso lo sé yo ahora ya por lo menos hemos hecho un poquito de remontadita ya saben mira 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 iba a ir a por un cuchillo pero no voy a dejar que un cuchillo me quite de la racha que llevo que ya después de un ratito de no matar a nadie una rachita viene de lo más bien ok tenemos gente ahí adentro de la casa así que vamos a entrar por la ventana ok primer piso limpio una puta escopeta en serio lo dejé a 8 de vida un hechos de un pie de distancia y no lo mato ya se me buggeó esto otra vez ¿la ven? que jodienda de verdad macho se buggea y ya está y no podemos hacer nada y esto también es una ahí está por si acaso aunque somos de nosotros supongo porque estamos aquí pero ese que está aquí no es de nosotros también es de nosotros bueno ahí está ok no 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 me parece genial la verdad mira y otra vez en serio otra vez que pesadilla de verdad que pesadilla pero donde vas loco vamos a dar la vuelta el problema es que no veo los enemigos ahora y por tal tengo que dispararle a todo el mundo a todo el mundo que vea tengo que dispararle porque no sé si son buenos o son malos esa es la única manera de saber si son malos si les disparo y sale sangre significa que son malos que malo eres hijo ok yo también soy malo vamos a dejarlo así ahí está muerto este es bueno perfecto es increíblemente complicado disparar así la verdad ok tengo gente en el segundo piso vamos a ver si se tira si se tira lo puedo matar mira donde está campeando está en el techo está en el techo campeando pero es que no veo quienes son buenos quienes son malos tengo que morir para volver a arreglar esto quien los mató a estos dos donde cojones los mataron ah del techo ay la mao pero donde va no entiendo esta gente estamos a punto de perder y todo ay la mao como no capturemos otro punto perdemos no creo que perdamos estamos ahí se tardaron demasiado en ponérselo es que estaban con Franco el otro equipo completo y ahora que se dieron cuenta que estaban siendo apaleados pues decidieron no mejor como que jugar con Franco no está funcionando coño pensé que no se iba a morir nunca vamos a ver si subimos de nivel con esta victoria bueno si logramos la victoria claro está porque hay una pero donde va es que tengo tres tipos detrás es que donde está mi equipo vamos a donde está mi equipo vamos a ver Franco a ver alguien más que está aquí Franco Franco es que te lo digo este juego es porque me matan yo no había exponiado es que me encanta porque vamos a estamos perdiendo porque todos todos mi equipo son francotiradores vaya equipo de camperos pero es que mira o sea es que todo mi equipo está campeando mira donde están todos ay dios mío por favor es que mira estamos perdiendo solamente estamos perdiendo por eso porque es que nadie captura todos están campeando a puntos con el sniper mira mira yo soy el único que va a capturar puntos increíble mira 0 0 0 0 10 no mata ni uno por el amor de dios siempre me toca el equipo mierda a mí siempre esto es lo mismo siempre me tocan las ratas a mí joder todos están jugando con el fucking Franco tirado hombre menos mal capturaron un punto una pena que sea tan tarde y que hayamos perdido por culpa de ustedes mismos no puedo matarlos a todos simplemente no los puedo matar a todos que manía con los fucking francotiradores de verdad por el amor de dios usen otra cosa ¿no? ¿dónde vas loco? está bien están muertos están muertos y subí de rango 14 M4A1 a ver ¿en dónde está esto? a verla ¿se puede probar? no lo sé perdimos eso era bastante obvio podríamos intentar probarla a ver qué tal va esta arma no la he probado de hecho ni sabía que se podía desbloquear vamos a ver si podemos editar algo supongo que no no perfecto vamos a probar esta arma porque puede que esté bastante chévere no lo sé la verdad no había pensaba que no me tocaba hasta que esta no tocaba hasta la esta es la M4 normal y esta tiene un poquito más de daño daño de 32 a 19 y esta de 34 a 19 fire rate esta dispara más lento vamos a probarla porque tiene que tener algo bueno la verdad es que esta es la que quiero que es el rango 15 pero todavía no la puedo desbloquear vale 1200 es muy buena por aquí está la M16 también otra M16 que es nivel 31 quiero esta también y me gustaría también hay una Scar que si no me equivoco es la Scar 85 donde vas no vamos a jugar con la que tenemos y vamos a la partida a ver que tal se nota por favor dime que cambiamos de mapa o algo así por Dios gracias que mira más fea ¿no? se me va a hacer un poco difícil acostumbrarme a esta mira me parece pero bueno mira los francos como van todos para allá hostia este es full franco este es full la ametralladora digo hostia me gusta me gusta me gusta ok los matamos a todos me gusta pero es full automática o sea esto puede ser peligroso peligroso ah era malo no sabía pensé que era bueno pero bueno no pasa absolutamente nada ¿se puede cambiar a semi? ah se puede cambiar a semi me gusta más en semi la verdad me gusta más en semi la verdad coño muérete ya ¿no? ¿cuántas balas tiene? tiene 31 balas como quiera así que es muchas balas aunque parezca que no no hay nadie subiendo bien esa era mi preocupación coño muérete ya ¿no? ahí está otro muerto ah esta arma me gusta M4A1 en automática es pero uff lo único que se va mucho se va mucho es un problema que tienen todas estas armas pero bueno nada que no se pueda controlar uff tengo que acostumbrarme a usarla es tan diferente es que como la otra que yo uso dispara a ráfagas y esta no esta es de una digo espera no tenemos modo burst no es automática y semi automática y ya está no hay más nada tengo que ponerla automática tengo que acostumbrarme a jugar en automática con esta si voy a mira ya se me buggeó esta puta mierda otra vez que pesadilla de verdad juraría que está en automática juraría que estamos en automática coño pero ¿por qué no dispara? eso me pasa siempre que recargo se queda como pegado el click y no dispara o sea se queda como si estuviese buggeado no lo sé nadie para allí esto es peleando con los francotiradores allá arriba que yo no me voy a poner a pelear contra ellos porque eso es una estupidez podríamos intentar subir eso sí a limpiar la torre porque tenemos una pistola muy buena para eso de hecho creo que creo que hay un montón de gente aquí campeando coño pero la AN94 la que yo tengo pero en automática uff a ver como vamos 8-4 meh esos son franco vamos a bajarnos lo bueno es que el daño por caída es mínimo no tengo que acostumbrarme a jugar en automática por lo menos hasta que no consigamos un par de mejoras por lo menos el silenciador que es una de las más que me gusta estamos en la mierda pero bueno ya lo haremos próximamente eso no tarda demasiado ¿lo mató? sí lo mató ¿bien? tengo que aprender a apuntar con esta mira también ahí está no 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 recarga ahí está ¿dónde estaba? me rodeo me dio la vuelta completamente bueno pero yo no los puedo matar a todos así que yo juraría que estaba esperando que alguien matara pero bueno ya veo que mi equipo no puede matar a nadie ya lo entiendo así que vamos a tener que hacerlo todos nosotros bien no hay problema vamos a tirar la granadita por ahí bien ya tenemos una mira eso me gusta ya otro kill más hay uno subiendo la escalera vamos a matarlo antes de que suba ahí está ya les dije yo que había uno subiendo la escalera se les encanta quedarse allá arriba a campearlo de verdad es una cosa no sé si es que si es que este es el juego de los francos o algo así pero aquí todo el mundo juega con el maldito franco allá arriba mira para allá como está el tiroteo y están perdiendo porque siguen intentando subir y no deberían estar intentando subir porque esto es un deathmatch aquí no tienen que campear la bandera aquí es matarnos pero bueno ya sabes como es la gente vamos a subir acá a echar un vistazo a la torre está llena de gente y me acaban de spotear por cierto vamos a coger por aquí ahí tenemos un franco de nosotros intentando limpiar la casa por eso ya les digo que si puede subir si logro subir o alguien de mi equipo logra subir se hace como 5 kills porque que malo eres amigo no podías matarme 3 veces en lo que yo te mate hay que tener esta arma siempre recargadita porque hasta que no controle bien como se dispara con esto esto va a ser esto va a ser bastante complicado hay gente aquí no escucho gente por aquí me estoy quedando sin balas x y hay los francos y sus y sus camperos madre mía vamos a bajarnos de aquí Para los que vieron Me choqué con el edificio Para hacer ¡Ey! Me choqué con el edificio Para aguantar la caída Porque después de cierta altura Pues te aguantas un poquito la caída Y ya se me buguió esto otra vez No importa cuánto vamos 26 Ah, no está nada mal la verdad Y se está acabando la partida De todas maneras Así que Ok, ese es bueno Ese es bueno Ese es bueno Pero el que está al frente No es bueno Tenemos uno aquí Ah, está muerto Perfecto A ver Este es bueno Este es el de nosotros Vamos a subir por aquí Cosa de que si lo matan a él No me maten a mí ¿Qué cosa? ¿Qué cojones pasa ahí adentro? ¿Quién me mató? Uno de la De la maldita Vamos a subir allá ahora Por favor, arréglate No, porque sigue bugueado Cago en nada No sé si este es bueno No sé si este es malo Ah, que él no falla Ah, ok Yo no estaba tocado Me dio un tiro y me mató Con una pistola sin nada Pero bueno Eso es así Mira este Mira este otro campero Madre mía ¿Cómo se campean aquí? Madre mía Vamos a subir a limpiar la torre El problema de la torre esta Es que la campean mucho De hecho probablemente Me encuentre con alguien Aquí arriba Y me mate Pero bueno Vamos a intentarlo Porque aquí arriba Hay tres personas por lo menos Y son tres kills fáciles Porque están con Franco Y la gente es retrasada Y le encanta jugar con eso Uff Casi, casi me mata Vamos a ¿Saben qué? ¿Qué les digo? Que vamos a coger esto Y vamos a matar a alguien Yo también sé usar Franco tirado de perros Bueno, no lo sé usar Pero Lo intento ¡Muévete! ¡Muévete! Que me matan Vamos a coger esta No tienen ni idea De dónde le estoy disparando ¿What? ¿Hola? No coño Yo pensé que no se moría Si me tiro de aquí Me mata Así que vamos a bajar ¿Dónde vas? Me mató No sé cómo me mató Alguien me mató Pero Maté a uno cayendo Así que Ya tenemos cositas para el arma Así que vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos Tenemos una mira Bien Me gustan las miras ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un láser también Mira, me gusta esto Me gusta, me gusta Bastante Porque me da un poquito Más de precisión Estamos perdiendo Otra vez Me parece Fantástico Ay, cuando se te dan Estas partidas así Que no sabes qué hacer Bien, bien, bien Vamos a ver Si podemos limpiar Un poquito Están disparando De aquí arriba No, de aquí arriba No, de aquí al frente Alguien aquí Es bueno Es bueno Ahí está Doble Dispara Dispara Pero que ¿Con qué demonios Me dispara eso? Como una pena Una pena 90 Ay, la mano Ay, la mano Con razón Me están lloviendo Tantos tiros ¿Qué sabía yo? Hostia Que estoy alto Yo no sé por qué Me tiro Como una loca Eso es un buen sitio Para matar Lo que hacemos Es que entras por aquí Con el prefire puesto Y haces así Y la persona Se queda como que What the fuck Y se la hacemos Y vamos a cuchillar El que está aquí arriba Pues no lo vamos a cuchillar Porque le acaban de pegar Un tiro Pero en todos los dientes Aquí yo me suelo quedar Bastante Es un buen sitio Este piso Es un buen sitio Para defender Esta escalera Si se defiende bien Si se defiende bien Los enemigos no tienen Pero vamos Hostia Ya se subieron a la torre Otra vez ¿Cuántos hay? Cuatro Cinco Como cinco ahí arriba Tipo Vamos a buscar Un poquito Hay como tres En la torre El problema Es que son malos Y no pueden disparar Prácticamente Ya me spotearon Así que eso Sí que es un problema Una puta Escopeta Es que No entiendo Cómo la gente Se juega con escopeta En este mapa En este mapa La verdad No sé si es que son Puros Rushers Que están corriendo Todo el mapa Todo el tiempo O cómo lo hacen Pero yo no podría Estar jugando con una escopeta Ahora mismo Hostia Llevamos 26 minutos De partida Ahí la mao Coño Ya está Una M No Una M 60 La gente Es que yo no entiendo Cómo juega 32 kills Pues es La partida Que más kills He hecho Yo creo No es la mejor Partida Pero es Coño Pero muérete Ah Perfecto Me parece 33 kills No por eso Porque yo No sé Como Sigo sin encontrar La escara L No sé En qué nivel Le dan la escara L A los jugadores Es una arma especial O algo así Porque me han matado Tantas veces Con esa arma Que yo creo Que es la mejor Arma de juego O algo así No sé Tiene toda la pinta Porque me han matado Con esa arma Pero todos los días Prácticamente Que matamos ahí Este está muerto Este está muerto También Nadie por ahí Nadie por ahí Tenemos gente allá arriba Otra vez ¿Dónde vas amigo mío? Ahí está Supresor Que eso sí es importante Eso me gusta muchísimo más Porque así me puedo ir Me puedo ir full stream Y automática Con el supresor 28 minutos de partida Ahí la mao Se me fue la mano Hoy en el video Se me fue Pero se me fue Se me fue Y lo voy a dejar completito Para que vean Toda la partidita Vamos a poner un supresor Que nos da un poquito Nos quita un poquito De puntería Pero nos da Nos va a dar la vida aquí Vamos a ver Cómo disparar esto Con supresor Quiero precisión No me importa No me importa lo demás Quiero precisión Es lo que quiero Así que vamos a ir semi Vamos a intentar Vamos a probarla Ahora en semi No me gusta un semi Para nada Pero así Ya es otra cosa Porque hacemos bastante daño Ah Mira donde se quedó este Así que nada chicos Ganamos una victoria Muy bien Me alegro muchísimo Que hayamos ganado alguna Lo vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado Este video Larguísimo 28 minutos Espero de verdad Que les haya gustado Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós